Hola de nuevo chicos, soy Ziyu y os quiero presentar este pequeño gameplay coleccionando la recompensa que se obtiene en el evento del 10 aniversario del Runa Rock. Tengo actualmente 250 monedas, por lo tanto vamos a tener 5 ocasiones de obtener buenos ítems y nada, vamos a comenzar con ello. Habéis con esta máquina que estáis viendo y tenéis 3 opciones, 10, 25 o 50, evidentemente si usáis 25 o de 10 los ítems que podéis obtener son entre comillas de menor calidad. Vamos a empezar la ronda, me da un pin, segundo intento, me da otro pin, vaya, tercer intento, me da otro pin, vaya, cuarto intento, me sigue dando otro pin, increíble, y último intento, me da otro pin, impresionante, bueno, como tengo los pins, vamos a empezar con los encantamientos. Os colocáis el pin, habláis con este NPC, elegís dos veces la segunda opción, y obtenemos el pin refinado, en este caso, Ajima 2, Ajima 2 no me interesa, volvemos a intentarlo de nuevo. Y se rompe, cogemos otro pin, y hablamos de nuevo con este NPC, y se rompe, cogemos este pin, vamos con este NPC, y también se rompe, vaya, por Dios. Tenemos una mala racha, chicos. Bueno, bueno, me lo refino, Ajima 1, no me sirve, completamente basura, creo que a SPG le van a meter un bonito ban, un bonito ban no, sino un bonito mute, y se rompe, increíble. Última opción. Lo obtenemos refinado. Lug más 3, no me sirve. Lo vamos a intentar. Lug más 2, no me sirve. De nuevo intentamos. Y se rompe. Pues nada, chicos, este ha sido el pequeño vídeo que os quería mostrar. Y nada, ha salido un poco la cosa, no me va a dar ningún objeto muy interesante. Este viaje ha sido 5 pines consecutivos, creo que he batido mi propio récord. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y más o menos os habéis cogido el concepto de cómo funciona el evento. Y nada, hasta la próxima, chao.